Bueno, yo leí me compré la tía Tula y a ver si se ven de Abel Sánchez y me compré el teatro de Unamuno y la verdad que me gustó más la prosa es decir, los cuentos que lo habla la poesía pero vamos a ver después de este de este encuentro si te pasa lo mismo vamos a ver hola Belén bueno a mí me parece que hacemos como hacemos siempre yo les digo algunas cosas y después leemos juntos un pedazo y después vamos repartiendo los pedazos eso nos permite destacar algunos y leer bastante yo digo que este poema tiene como varias lecturas es decir uno lo puede mirar solamente desde la obra de arte uno puede mirarlo desde la obra de arte del Cristo de Verázquez uno puede a mí me pasaba que cuando yo leía por primera vez estos versos y miraba el cuadro que lo tengo acá que nos acompañó todo el año pasado en las misas este el cuadro no me decía nada me gustaban los versos y el cuadro no me decía nada pero de igual es interesante como un amuno elige un pintor elige la mediación de un pintor o de una obra mejor dicho elige la mediación de una poesía y en medio de esa poesía y en la contemplación de la obra del pintor contiene todo el accionar de Jesús y toda la vida de Jesús o la revelación de Jesús como como Dios humanado como dice por ahí o e incluso como quien nos dice que el hombre es solamente hombre o sea que uno lo puede mirar lo podemos mirar solamente como poema lo podemos mirar solamente como así como obra literaria como una ficción literaria lo podemos mirar también metiéndonos nosotros porque ya vimos la vez pasada que un amuno es invasivo en el mejor sentido de la palabra se mete con el lector y entonces en algún sentido también es expulsivo porque o uno acepta meterse o se queda afuera o uno acepta meterse con la propia sensibilidad con la propia capacidad de imagen con la propia fe o con la propia historia y se queda afuera por eso me parece interesante no importa desde donde nos metamos o sea no importa si uno dice bueno yo en realidad me gusta más como poesía esto de la fe estoy medio frío o la verdad que con Cristo tengo tantas cosas que o al revés hay alguien que dice no a mí me gusta más meterme justamente meterme por por la parte más religiosa y quizás entonces la parte más poética y más artística y otro puede decir bueno más desde la parte más plástica de la pintura este el asunto es que desde donde nos metamos sencillamente con nuestra propia humanidad y con la la nobreza de acercarse y de dejarse impactar cuando uno entra se mete después no queda igual hay algo que nos produce y algo y hay una interacción y yo les digo un poco de dónde por un lado está el texto del del Cristo de Velázquez que yo les mandé muchos fragmentos pero el texto es bastante más largo ojalá ustedes tomen el capricho de meterse en el mercado libre y busquen el Cristo de Velázquez y se lo busquen porque así uno encuentra estas cosas así uno encuentra estas cosas pero lo bueno que tiene esta obra es que son que los fragmentos dicen por sí mismo y un fragmento que muchas veces pasa con la poesía un verso dice un montón y un fragmento dice un montón pero es una obra que está dividida en cuatro partes pero no son cuatro partes tan claramente diferenciadas en el sentido en la temática sí hay una hay una hay una progresión hay un ritmo pero no es tan importante que sea bueno porque en ese la primera la tercera porque lo que más habla es el fragmento es decir y desde el fragmento uno va al todo este un amuno es muy interesante bueno y la otra cosa que yo lo saqué ustedes están viendo esto porque yo me me enamoré de este este libro que se lo mostré el otro día que se llama cuatro poetas desde la ladera habla de Machado de Jean Paul de Oscar Wilde y de Namuno está escrito por Olegario González de Carderal que es un que es un teólogo español y aparte yo descubrí que es discípulo de Von Balthasar es tal cual es un es un teólogo suizo este que tiene una obra enorme de 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 síntesis teológica pero es alemán y con una este filosofía alemana detrás que en general nosotros no tenemos bueno y la suerte de este de este teólogo es que es español ahora he estudiado en Alemania pero es español y expresa y expresa muy bien el español este y entonces y es poeta también y es poeta también claro porque en su manera de escribir es como este bueno y entonces cuando él dice es cuando él cita no es cierto un poco la intención de Velázquez de perdón de de un abuno en esto cita estos versos que ustedes no los tienen porque es de otra obra dice tú me has hecho encontrarme Cristo mío por la gracia bendita de tu padre soy lo que soy un Dios un yo un hombre más dentro hay más dentro aún que mis entrañas arde el fuego eterno que encendió los soles e hizo la luz un fuego de diamante hombre me has hecho Cristo nada menos que todo un hombre todo un Dios un padre son unos versos de su cancionero que después lo que voy a hacer es sacar una foto y se los mando pero me parece que él inicia su ensayo con esto ¿no es cierto? y ¿por qué un amuno que tiene esa obra filosófica del sentido trágico de la existencia donde es una obra filosófica donde pone a partir de la inmortalidad y su necesidad de inmortalidad pone todas sus dudas todas sus inquietudes para encontrar una respuesta filosófica al sentido de Dios bueno el Cristo de Velázquez es una respuesta poética y desde la fe a sus preguntas filosóficas nosotros si Dios quiere cuando la vez que viene vamos a ver justamente su pensamiento más filosófico pero yo creo que no no es no es un método racional que hemos dado es un método así incidental esto de que empezamos con las poesías seguimos con el con la obra de Velázquez y después vamos a el poema de Velázquez y después vamos a su filosofía porque el centro nuestro es la poesía la poesía bueno y entonces este otra cosita más que él dice que con respecto a él tarda como 10 años en escribirlo él empieza a escribirlo en 1913 y dice lo más importante es que estoy haciendo es mis reflexiones sobre un Cristo y la escribe él escribe la escribe y la reescribe bueno a mí me hice y la publica en 1923 y a mí me parece que me hace acordar a Rilke que tarda 10 años en construir sus elegías desde que hizo la primera en 1911 y en 1922 las termina este y pienso que las las grandes obras se amasan por años a él le han criticado que su que su palabra que su poesía es muy este es decir es muy racional o que es muy dura o que es muy abstracta lo que pasa que él lo que dice del verso hablando en en poesía y existencia dice lo siguiente la verdad es que el verso es la memoria viva misma la verdadera memoria viva todo lo que de veras vive en el corazón está en verso entonces dice un ejemplo muy cercano a nosotros el padre nuestro está en verso primero un decasílabo luego un heptatilabo enseguida un octosílabo agudo al que sigue un decasílabo compuesto de dos hemistiquios de cinco entonces este está bueno esto que como como el verso dice que es la memoria viva misma ¿no? y y como un verso puede contener algo de ayer algo de de hoy y algo que nos apunta hacia el futuro y como un verso se 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 mete en la medida que nosotros nos metemos se mete con nuestra propia vida porque es el texto el que dialoga ya con nosotros este bueno fíjense que esta obra tuvo como tres títulos ¿no? en el sentido es al Cristo de Velázquez que sería como una actitud más orante ante el Cristo de Velázquez que sería como una actitud más reflexiva o el Cristo de Velázquez que sería más como una distancia más en tercera persona más objetiva más teórica ¿no? y lo que dice González del Cardenal es que que sí que en definitiva la obra de este poema contiene los tres la parte más orante que está como en todo el poema pero sobre todo en la oración final ¿cierto? la parte más meditativa reflexiva ¿no? que va y viene con la meditación como quien está contemplando el misterio y la parte más más teórica ¿no? como como idea como ideas que siente ¿no? pero como ideas que quiere expresar este después cuando habla de la obra de arte dice llega a la a la obra de arte llegar a la obra de arte es ponerse en camino por la pregunta por la realidad la historia y la persona ¿no? es decir que uno por eso yo les decía que de pronto si tenemos cierta no rechazo pero si cierta distancia a una lectura piadosa yo creo que lo último que quiere hacer un amuno es que hagamos una lectura como sentimental y piadosa del del poema ¿no? en realidad es como que él se mete en el nudo en la parte de adentro de lo que está sucediendo como una como una historia viva ¿no? pero no 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 quiere hacer como una lectura así media romántica y así que el sentimiento nos no se ve para no es otra cosa bueno cuestión que este otra cosa que me parece que nos puede ayudar cuando lo leemos es como la 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 experiencia de ascenso que puede tener cuando uno va se va subiendo y la experiencia de descenso una dice miren esto lo dice de de la obra de arte que uno puede ir ascendiendo por los detalles y por los pedazos de vida como uno puede ir ascendiendo por por la propia vida o también uno puede como descender ¿no es cierto? de contemplarlo desde arriba ¿no? bueno dice González de Carderal que a Dios solo llegamos desde la actitud admirativa en la acogida consciente tras la iluminación que ella que de ella nos llega ¿no es cierto? y dice que en realidad las grandes obras de arte hablan del origen y del destino ¿no? entonces por eso Unamuno es alguien que habla más no tanto no es una poesía de imágenes o no es una poesía de así como repentista sino es una poesía muy muy pensada porque él a través de la palabra quiere ir al encuentro de realidades que nos que nos hablan este y él utiliza muchos textos bíblicos que si son pacientes ustedes cuando lo lean de vuelta y tengan ganas de meditar en la semana santa tómense el trabajo de leer un poquito los textos que están que sugiere porque ahí uno esos textos están metidos en el poema pero si uno va a la biblia y los lee no necesita mucho más es decir se le ilumina un montón dice acá son 2540 en decasílabos utiliza los textos bíblicos y que el centro no es cierto es un objeto una cruz o si no las partes del cuerpo de Jesús que es una elevación dirigida a Cristo y acá hay una doble cosa y así ya vamos a ir a leer un poco pero que el acento de de observación no es la parte formal o la parte más así hay hay poetas que uno se queda con una imagen con dos palabras unidas y ya está si no el punto de observación para poder entrar en el poema son las realidades a las que se refiere y qué capacidad tenemos nosotros de dialogar con esas realidades que nos hablan del origen del camino del término y que hablan de la muerte de Jesús o de nuestra propia muerte en fin porque dice acá González Cardenal para que nos vivifique a quienes estamos convocados a la muerte iluminando la realidad de nuestro destino no es cierto y descubrir la solidaridad no es decir entonces acá entra lo lo más propio de 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 revela que es por un lado la entraña de Dios es como si la entraña de Dios y lo dice por ahí en los versos se revela en la muerte de Jesús así como que uno conoce a Dios más en sí mismo y también la entraña del hombre es decir el destino del hombre algo que es la capacidad de respuesta de este hombre que con un acto libre es capaz de enfrentar la noche y vencerla bueno esto lo va diciendo un amuno en sus versos cosas que ha dicho Juan Pablo II 70 años después o que ha dicho la teología contemporánea del Vaticano II muchos años después algo que él como intuye esa cristología así que católica que él tiene aunque él como dijimos la otra vez con la jerarquía católica no se llevaba tan bien unos y otros ¿no es cierto? porque tenía esa después la mediación que utiliza es la de Velázquez de la pintura ¿no es cierto? y en el sujeto del poema ¿no es cierto? dice por un lado está el yo del poeta pero está el yo del poema y dice el yo del poema es el pueblo español es la fe del pueblo español después hay otra otra noción tengan que les diga una cosa más porque entonces aunque les parezca medio rara después cuando lo van leyendo se los va aclarando esto del tema de la contemporaneidad ¿no? que que Cristo es contemporáneo que Cristo no se agota en el pasado es decir el Cristo eterno es como un eterno presente es decir el Cristo eterno no quita su historicidad sino que más bien porque fue alguien que existió y que vivió y sufrió todo esto es que puede meterse hoy porque está vivo y es el Cristo vivo puede meterse hoy en nuestra historia de hoy en nuestra intrahistoria de hoy y puede hacerse contemporáneo ¿no? entonces de esto él lo saca ¿no es cierto? con esto él se va del romanticismo sentimental o de un romanticismo así abstracto sino que es más bien ahí se une un poco al existencialismo de Kierkegaard ¿no? de que es un dios histórico que histórico lo podemos hacer historia hoy y entonces una última cosita como la la liturgia la música del arte ¿no es cierto? son son tres momentos creadores en los que el espíritu de Dios y el espíritu del hombre hacen revivir la creación originaria ¿no? digo nosotros que tenemos por un lado ¿no es cierto? la capacidad de recrear el misterio a través de la palabra a través de la música a través de la misma liturgia pero como que el arte mismo se convierte en mediación de una hacernos contemporáneos a la realidad que está expresando que es en este caso la muerte de Cristo bien hasta acá ¿quién hacer algún comentario chiquito? cham uy Hernán quiere entrar hace un ratito pobre hombre hola Hernán bueno vamos a admitirlo de vuelta se me hizo medio largo el asunto pero estaba bueno porque quieren decir si Magdalena dale a mí me despertaste una nueva idea Jesús Cristo es contemporáneo me quedé me quedé con ese concepto me gustó me gustó bueno algo algo más quieren decir de de esta introducción agregar hola Hernán bienvenido bueno entonces pero para que tienen alguna duda algo que aclarar están muy callados yo cuando están muy callados lo hago hablar a Loli porque Loli siempre dice cosas no tuve mucho tiempo de leer esto esta obra pero pero sí me parece que el tema de la eternidad es algo que está presente en toda su obra es como su su disparador hacia todo es esas ansias de eternizarse y me parece que es por donde llega Dios o sea por ese anhelo pero bueno hay que ver esta obra lo que dice bueno me encantó eso de que él es invasivo y o exclusivo expulsivo yo creo es tal cual es tal cual porque o uno se choca contra el muro y dice no este hombre tampoco uno diría que está hablando pavadas pero no no es para mí rápidamente porque porque se meten no todos los poetas se meten con el lector él no tiene problema en meterse con el lector así ex profeso ¿algún comentario más de esta introducción? bueno entonces seguimos miren yo lo que voy a hacer es leer el el primer el primer poema el uno así lo claro hay muchos que no lo tienen ¿es el que dice soledad? no no me verá no me verá dentro de poco el mundo es la primera parte entonces esperá que lo buscamos Loli vos lo lo podés compartir pasase el host si como era que lo hacía acá ya sé ahí está yo digo porque algunos algunos lo tienen impreso y otros no ahora lo comparto ahora que lo abro voy dice no me verá dentro de poco el mundo mas si vosotros me veréis pues vivo y viviréis dijiste y ve te prenden los ojos de la fe en lo más recóndito del alma y por virtud del arte en forma te creamos visible vara mágica no fue el pincel de don Diego Rodríguez de Silva Velázquez por ella en carne te vemos hoy eres el hombre eterno que nos hace hombres nuevos es tu muerte parto volaste al cielo a que viniera consolador a nos el santo espíritu ánimo de tu Grey que obra en el arte y tu visión nos trajo aquí encarnada en este verbo silencioso y blanco que habla con líneas y colores dice su fe mi pueblo trágico es el auto sacramental supremo el que nos pone sobre la muerte bien cara a Dios miren acá justamente son los distintos protagonistas que van asomando es Cristo que se dirige al fiel al lector y dice soy yo y estoy vivo y se mete con el lector porque dice te prenden los ojos de la fe en lo más recóndito del alma y de Cristo a la fe del sujeto que está leyendo la mediación de la vara mágica del pincel de Velázquez y esto cuando dice eres el hombre eterno que nos hace hombres nuevos está desde desde el concepto que yo les decía que yo les decía perdón Vicente ¿qué número es? porque yo me estoy totalmente perdida la primera estrofa la primera no que me parece que en realidad no es el otro que no es el de Soledad es el otro no es el de Soledad claro sí estoy tratando de buscar toman de dos documentos Loli lo que está publicado es la segunda parte lo que está en pantalla la segunda parte no la tengo lo estoy buscando lo estoy buscando lo que pasa es que no lo tengo en la computadora bueno podés sacar este porque así porque enés la segunda parte bueno le sigo le sigo diciendo este que este cuando él habla del hombre eterno que nos hace hombres nuevos es el es el concepto ¿no es cierto? desde desde la fe que es él es un hombre que de verdad existió que al morir resucita y está vivo y que porque está vivo es capaz de hacerse presente y es capaz de hacerse presente adentro de la propia historia nuestra porque él se hizo parte de nuestra historia como decimos antes que se hizo contemporáneo nuestro nosotros podemos hacernos contemporáneos a él por eso es que habla de esto de nos hace hombres nuevos y después está este tema del Espíritu Santo ¿no? es decir para él el medio expresivo más importante es la poesía digo él escribió novelas escribió teatro reflexionó pero lo más importante es la poesía y de alguna manera une la poesía a la cercanía al tema del Espíritu pero acá hay una cosa teológica que es solamente el Cristo resucitado solamente Cristo cuando resucita y vuelve al Padre es que puede enviar el Espíritu Santo estas cuatro etapas ¿no es cierto? es decir es como si la vida de Jesús hay un concepto que es de un teólogo holandés Skillebeck que recién lo desarrolla mucho por los 70 que es esto la vida de Cristo resucitado o sea la vida de Cristo en los 33 años muestra el adentro de Dios entonces su relación del Padre es el saberse amado por Dios su vida los 30 años que él vive es su amor al Padre su búsqueda del Padre y recién cuando resucita es cuando humanamente vuelve al seno de Dios es el Espíritu Santo es un poco esto lo que le quería decir con esto de el Santo Espíritu ánimo que obra en el arte y tu visión nos trajo aquí encarnada en este verbo silencioso y blanco que habla con líneas y colores dice su fe mi pueblo trágico y esto de nos pone sobre la muerte bien cara a Dios lo que decíamos antes que él lo que quiere manifestar son realidades sobre nuestro origen nuestro destino y a ver qué nos pasa con esto bueno está perfecto está perfecto Loli está perfecto vamos a ver un poquito del 2 y después repartimos porque él sigue hablando después de en el medio del 2 dice bueno le leo lo que está en negrilla viento que del abismo de la altura por entre hermanos que ya fueron sopla la sobreaz del alma nos acude y en el trémulo espejo retratado también el mundo tiembla más este hombre asentado regio aposentador don Diego intrépido de corazón al paso de la andadura por la común rodera de Castilla te vio como si Apolo con el alma solo atenta mirando abastecerse con la clara visión que es la del arte la escuela de la eternal endiosadora porque te vio con fe que se saciaba de ver no más el alma bien contenta con ser gota que espeja el universo yo sos ojos los que al ver cual vemos los que no vieron reyes y profetas nos da abrío a pisar sobre escorpiones dominando el poder del tentador este aquí yo lo que quiero rescatar de esto es esto del viento que estremece el alma y como la acción de este hombre que trascendió la historia porque resucitó bueno es capaz de hacernos temblar hoy y este y él en realidad no se anima a meterse directamente con el evangelio él utiliza la mediación del arte utiliza la mediación de un cuadro ¿no es cierto? este es capaz de mostrar una obra así con una huella divina contar lo que le pasó a Jesús este y entonces acá nos está diciendo dichosos ustedes que están asomándose este poema ¿no? si está citando un pedacito de cuando dice Jesús dichosos ustedes hay mucha gente de la antigüedad que esperaron ver esto y no lo vieron profetas y reyes y ustedes lo están viendo ahí Jesús está hablando de sí mismo bueno ahí al final del 2 dice dichosos los ojos que al ver cual vemos lo que no vieron reyes y profetas nos dan el brío a pisar sobre escorpiones dominando el poder del tentador y ahí ya está hablando del pedacito cuando Jesús le da autoridad a los apóstoles para actuar en su nombre y son capaces de hacer milagros como Jesús asumí un poquito Loli para ver el 3 y vemos un poco este 3 y después nos vamos a repartir versos vieron que hay un pequeño un un que pequeña cita de la carta de los corintios que dice y el señor para el cuerpo antes de meternos en lo que dice de San Pablo de esto es decir San Pablo está hablando del cuerpo como la unión del cuerpo y del alma y que nosotros en realidad sería casi de un cuerpo espiritual que incluye la parte corporal que no es solamente biológica y no es solamente para satisfacer sus necesidades sino que es un cuerpo que es una unidad con el espíritu y que es espiritualizado como miembro del cuerpo de Cristo ese es el el contexto de de San Pablo y por eso dice todo me está permitido pero no todo me conviene pero cuando habla de dice acá revelación del alma que es el cuerpo la fuente del dolor y de la vida inmortalizador cuerpo del hombre carne que se hace idea ante los ojos cuerpo de Dios el evangelio eterno milagro es de este pincel mostrándonos al hombre que murió por redimirnos de la muerte fatídica del hombre la humanidad eternal ante los ojos nos presenta este es el Dios que se ve es el hombre este es el Dios a cuyo cuerpo prenden nuestros ojos las manos del espíritu y después más abajo dice no hay más remedio que creer tu sino meollo de la historia que la ciencia del amor ilumina nuestras mentes se ha hecho como en fragua en tus entrañas y el universo por tus ojos vemos y después sigue diciendo subir un poquito sacude el suelo en que me asiento y llena con tu divino soplo mis honduras para que con franqueza y sin reboso diga tus dichas con mi voz más alta mi lengua abraza y como llama ardiente cante con sones de alas de los ángeles la lección que en tu carne libro vivo se nos enseña broten del recóndito de mis entrañas ríos de agua viva estos mis versos y que corran tanto cuanto viva para siempre ni oro ni plata lo que tengo Dios me lo dio aquí os lo doy hermanos que el jugo todo es mi esfuerzo en mi esfuerzo pongo para vuestro común caudal sin pizca resérvame que no se engaña a Dios vamos a detenernos ahí rescatenme algún verso de los que hemos leído entre el segundo y el tercero a mí me gustó broten del recóndito de mis entrañas ríos de agua viva estos mis versos y que corran tanto cuanto viva y sea para siempre ¿y por qué te gustó Marisa? no sé me pegó pero como que para que perduren por siempre los versos de él no solo mientras viva sino para toda para la eternidad digamos y aparte ahí él de alguna manera el poeta se identifica con Jesús porque está citando a Juan donde dice la partecita donde dice el que tenga sed que venga a mí ¿no? quien tenga sed que del costado brotarán fuentes de agua viva ¿no? como diciendo se siente tan identificado con Jesús el poeta que dice bueno ojalá de este poema broten para ustedes ríos de agua viva está se está metiendo con el con el lector pero como una expresión de deseo casi como de un comunicador de alguien que quiere compartir la pasión que él tiene ¿no es cierto? ¿qué más? ¿qué otra cosa rescatan? a mí a mí me gustó en el 2 donde dice porque te vio con fe que se saciaba de ver nomás el alma bien contenta con ser gota que espeja el universo ok me gustó mucho lo del alma lo del alma ser una gota a mí me parece que tiene unas imágenes hermosas en todo lo que mandaste sobre todo en la segunda parte que mandaste me encontré más pero muy impresionante de golpe aparece con una imagen que es muy muy luminosa ahora fíjense ¿no es cierto? cómo se pone en este asunto de así como con el contenido de de Cristo y en el contenido que quiere expresar de Jesús este cuerpo blanco sobre negro este cuerpo que emana luz este cuerpo revela a Dios la entraña de Dios este cuerpo revela al hombre porque es como si Jesús con su respuesta de amor frente a la injuria o frente a la injusticia sana nuestra incapacidad de dar respuesta entonces es como revela muestra el camino del hombre pero también revela el fin del universo es decir como el universo también está como en en sintonía con esta música por eso él está contento de ser una gota que espeja el universo es decir este Cristo en la cruz revela las tres cosas ok algún versito más que les parezca el que dice este es el Dios a que se ve es el hombre este es el Dios a cuyo cuerpo prenden nuestros ojos las manos las manos del espíritu ajá me parece que deja mucho como la la posesión que uno siente cuando contempla si si aparte este esto es un que lo veo que es es mostrar aquí está Dios humanado aquí está el hombre aquí estamos nosotros no es Vicente si me gustó lo que yo tomo como un agradecimiento admiración a Velázquez cuando dice milagro es este del pincel mostrándonos al hombre que murió por redimirnos de la muerte fatídica del hombre esto la humanidad eternal ante los ojos nos presenta hay un mensaje muy profundo ahí la humanidad eternal ante los ojos nos presenta a través el pincel de Velázquez es un homenaje a Velázquez ahí totalmente y como en este en este Cristo él podría haber tomado el Cristo de Zuluaga podría haber tomado otros Cristos sin embargo quiso tomar el Cristo de Velázquez y Olegalio de Cardedal cuando trata de dar una interpretación que es una opinión dice bueno este Cristo de Velázquez reúne la fortaleza del pueblo vasco en Unamuno ¿no es cierto? y la gracia y la belleza del pueblo andaluz incluso dice la gracia de la forma femenina de la forma de Velázquez en su propia obra ¿no? como diciendo refleja el Cristo español completo no 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 solo la dureza española sino la la ternura la belleza y la fortaleza a la vez este bien vamos a hacer una cosa ¿podés quitar el compartir? vamos a este a Teresa Rojas ¡ja! volviste esta mujer no no voy a alarmarle voz en pública así que no voy a decir nada pero se va y todos pensamos que no va a volver porque llega en el último tren dejémoslo qué suerte que estás qué suerte que existís si estás entonces vamos a dividirnos el número cuatro ¿quién lo toma? mi amado es blanco que habla justamente sobre la balancura bueno yo reparto lo hacemos más rápido bueno vamos a ver Olga vos tomás el número el número cuatro ¿sí? lo tenés que leer ¿cómo empieza? a ver empieza con la cita mi amado es blanco viene justo después del que leí del que leímos está bien adelante yo tengo esta edición y acá está todo completo pero no sigue lo tuyo cuatro de la primera parte bueno entonces después ¿quién está ahí? Magdalena agarrá Magdalena Paricio agarrá Luna ¿cómo es Luna? Luna se llamó ah Luna ¿cómo te quería? Magdalena Frere agarrá Eche Homo Marisa Sisto Dios Tinieblas ay pobrecita viste en las tinieblas mija este Flor agarrá el ocho lo que está después enseguida ¿viste? ¿lo tenés? ok después ¿quién más? Gachi agarrá sangre Loli te toca la vida el sueño Teresa Rojas pasen la guerra pasen la guerra Hernán Alba Luisa Luisa donde dice Rosa bueno el 13 y Belén Belén donde dice hostia yo tomo Arroyo Fuente ok nos damos cinco minutos para leerlo la idea es rescatar dos o tres versos que quieren compartir con los demás así es como una manera de leer entre todos buena suerte gracias Gracias. 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 Esperamos dos minutos. Dos minutos. No golpeen, eh. No golpeen, Luis, que no golpeen. Gracias. Gracias. Bueno. Coraje. gente animada gente animada vamos a continuar este Olga bueno con dos citas una de los cantadores y otra de Santa Catalina de Siena mi amado es blanco pues Tokio vede y cuela bianqueza tucto dio el tucto huomo la natura divina unita con la natura humana ¿y qué piensas tú muerto Cristo mío? ¿por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? miras dentro de ti donde está el reino de Dios dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz del sol vivífico blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre nuestra cansada vagabunda tierra blanco tu cuerpo está como la hostia del cielo de la noche soberana de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno que eres Cristo el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte que a la vida por ti quedó encumbrada desde entonces por ti nos vivifica esa tu muerte por ti la muerte se ha hecho nuestra madre por ti la muerte es el amparo dulce que a su cara amargores de la vida por ti el hombre muerto que no muere blanco cual luna de la noche es sueño Cristo la vida y es la muerte vela mientras la tierra sueña solitaria vela la blanca luna vela el hombre desde su cruz mientras los hombres sueñan vela el hombre sin sangre el hombre blanco como la luna de la noche negra vela el hombre que dio toda su sangre porque la gente sepan que son hombres tú salvaste a la muerte abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa y es hermosa la luna solitaria la blanca luna en la estrellada noche negra cual la abundosa cabellera negra del nazareno blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz espejo del sol de vida del que nunca muere los rayos maestro de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno noche cariñosa oh noche madre de los blandos sueños madre de la esperanza dulce noche noche oscura del alma eres nodriza de la esperanza en cristo salvador ok holga te encantó veo que te encantó porque la idea era leer tres o cuatro versos y nos lo leíste todo y fue maravilloso porque tu no sabía que había que leerlo todo pero cuando uno lo escucha la aprecia más cuando la lee no es tanto pero tiene música bueno y que que rescatamos de esta lectura ya que lo leyó para todos que rescatamos primero Olga y después si alguien más quiere decir algo acá yo había marcado dos o tres cosas a ver a mí me gusta esto los rayos de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo ungiendo estas dos versos que vienen ungiendonos con la esperanza recia de un día eterno fíjense una cosa en este en este poema en el que en este habla de miras dentro de ti donde está el reino del reino de Dios donde alborea el sol eterno de las albas vivas es como que adentro para leer esta imagen de blanco sobre negro este Cristo muerto con toda luz blanca es Cristo muerto pero es Cristo que está vivo es decir y este este Cristo es el que venza la noche que está atrás por eso es que tiene esa imagen de tan linda de que venza la muerte y cuando vencer a la muerte vence la soledad que es el temor de los temores más grandes que tenemos es decir con su capacidad de morir solo como un desgraciado en una decisión libre mostrando ahí la mayor delicadeza de Dios con nosotros vence la peor soledad que nosotros podemos tener como vence la peor frontera que es la muerte pero más que la muerte física está hablando de otra muerte de una muerte más viva y sentida cuando dice por ti nos vivifica esa es tu muerte por ti se ha hecho nuestra madre por ti es el amparo dulce tú el hombre muerto que no muere blanco cual la luna de noche es sueño Cristo la vida y es la muerte vela mientras la tierra sueña solitaria y después de hablar un rato sobre la muerte se vuelve a meter con el que espera porque ve el hombre es decir espera Jesús pero esperamos nosotros tú salvaste a la muerte esa expresión tú salvaste a la muerte es como agarrar los 2000 años de filosofía o los 5000 años de historia del sino más feo y si uno lo cree es como decir muerte no ganaste o si agarramos todo el año de pandemia juntos con el miedo a la muerte así extendido que tenemos como si fuera el fondo de este Cristo de Velázquez muerte vos no ganaste aunque parece que sí por eso me parece que bueno por algo tuviste que leerlo entero porque es impresionante hablar de la noche oscura del alma eres nodriza de la esperanza en Cristo salvador no pesqué tu indicación que había que no pero estuvo maravilloso sigamos Luna rescatanos dos o tres versos dos Magdalena en la estrellada noche desnuda del espíritu conviértense a ti nuestras miradas oh lucero del valle de amargura pues nosotros pobres hombres no más así podemos cuerpo a cuerpo mirarte eres el hombre y en tu divina desnudez nos llega del sol entregador la eterna lumbre leo el segundo también bueno sí retratar a Dios nos cregonaste que somos hombres esto es somos dioses y a tu lumbre lucero de las almas los mármoles helénicos cobraron nueva luz y a los dioses del olinco los mismos a la busca de tu padre homero de la mano de Isaías Sócrates con Daltiel buscando al hombre a mí me interesó mucho el círculo de la luna con desde dos puntos desde dos roles primero iluminando el cuerpo blanco de Jesús que después más adelante en otro verso ella comenta que abre el manto de Cristo e ilumina su blancura ok y el párrafo cuatro vinculado a esto que estoy leyendo esa blancura porque Cristo se dio su sangre para salvarnos hay una vinculación que me llegó muchísimo buenísimo el cuerpo blanco de Jesús que es blanco porque se dio su sangre para perdonarnos ok es hermoso muy bien gracias Magdalena sí fíjense que que este este asunto no de de bueno si sigamos no pero digamos como el el enviado de Dios habla de las cosas divinas sin medida por el espíritu no ahí está tú al retratar a Dios nos pregonaste que somos hombres somos dioses sí el doble contenido que él quiere transmitir no cuando cita ahí no es cierto este Juan Juan 10 les hago un entre paréntesis no un amuno estudia teología a partir de la teología del siglo 19 se mete él cuando tiene su su época más bien abierta y en el sentido que salta la tapia del cerco católico por poner alguna palabra y estudia Jarnac y estudia no es cierto y el modernismo de Renan y que ellos se quedan justamente con sobre todo Renan con esa especie de Jesús del sentimiento y un Jesús individual y un Jesús que no es Dios cuando él toma de Jarnac el tema de un Jesús histórico y eso sí pero dice González de Cardenal que es el burlador burlado de Jarnac este teólogo protestante porque que revolucionó la teología protestante en el siglo 19 porque un amuno llega a través de Jarnac a los padres de la iglesia y llega entonces a los padres que hablan de esto de la capacidad que tiene el hombre de ser divinizado por Jesús y entonces dice por este no solamente ese se da como este intercambio sustitutivo es decir Jesús con su entrega es el intercambio ¿no es cierto? Jesús con la entrega de su vida y la entrega libre de su vida nos hace partícipes de su divinidad y eso es el poder divinizador que tiene la entrega de Jesús por eso es lo que quería rescatar somos hombres porque somos hombres que vamos camino hacia Dios pero somos hombres divinizados porque Jesús nos regaló a través de su propia entrega de ese intercambio la capacidad de ser como Dios es en el sentido cristiano vamos a la que sigue es que están muy vinculados todos los versos o estas partes porque aquí vuelvo a hablar de la blancura del cuerpo que si nosotros miramos la pintura el cuerpo irradia esa blancura y entonces a mí me gustó un poco al principio y al final dice tu cuerpo de hombre con blancura de hostia para los hombres es el evangelio dieron su cuerpo los helenos dioses de la rosada niebla del Olimpo para la vista en pasto de hermosura yo estaba pensando más en el cuadro en esta blancura que transmite y ese contraste entre blancura y noche y lo negro desde el fondo y en uno de los versos anteriores también habla como el Apolo lo menciona porque es un Cristo no sufriente es un Cristo eso que irradia esa blancura y su rostro es como de que creo que en algún lado lo dice está como durmiendo está pensativo es un Cristo sufriente siempre lo miro pensando en el cuadro y después más al final me gustó también cuando dice no tengo hombre decimos en los trances de vida mortal mas tú contestas tal es el hombre rey de las naciones de desterrados de la iglesia santa del pueblo sin hogar que va cruzando el desierto mortal tras de la enseña y cifra de lo eterno que es la cruz no sé como ese hombre que es eso que es el rey de la nación pero está desterrado ¿no? como bueno porque esa capacidad de hacerse uno que tiene Jesús con con cada uno de los hombres y mujeres pero con el justamente de hacerse esa capacidad que tiene como dice hay una parte de San Pablo que parece como si se le hubiera escapado porque después les cuesta un montón interpretar que Jesucristo se hizo pecado que Jesucristo se hizo maldito ¿no? es decir hacerse hacerse como el peor ¿no? porque en realidad él se une es decir él asume las consecuencias del peor dice Olegario Cardenal el escándalo no es que un hombre bueno como Jesús judío muera en cruz porque han muerto en cruz miles de judíos era de la manera el castigo habitual para los delitos más graves el escándalo es que este hombre que dice ser Dios y que dice ser este enviado de Dios y mensajero de la paz este hombre que muera en cruz como el último de todos sea el más grande en el fondo es lo que dice ¿no es cierto? locura para los griegos porque no esos tienen la imagen justamente de lo apolíneo que acá lo nombra de lo bello de lo que es perfecto bello y bueno en el camino lineal de ascenso ¿no? en el camino de la quenosis o sea de hacerse el último de todos por eso para los griegos es locura y para los judíos es escándalo porque pensar que Dios el todopoderoso el que conduce la historia sea el que se revela y esté adentro en las entrañas del último de todos es un Dios imposible es un Dios imposible de creer es decir por eso es que vale ese nombre del pueblo sin hogar que va creciendo el desierto mortal tras la enseña cifra de lo eterno que es la cruz la cruz como dice flor como dice martí en la cruz murió un hombre un día como a ver decinos la letra de esos versos de martí en la cruz murió el hombre un día hay que aprender a morir todos los días en la cruz como Jesús claro no es decir en la cruz murió un hombre un día es porque ese hombre Jesús son todos los hombres o cada uno murió el hombre murió el hombre ok este gracias que bien que lo tenías de memoria bien la cubana y lo cantamos también en misa tú sabes otro día nos lo traes del padre Catasú Marisa vamos con las tinieblas es largo así que danos tres cuatro versos tú el único de Dios y en esta noche solo por ti se llega al padre eterno solo tu luz lunar en nuestra noche cuenta que vive el sol después lo otro que también está destacado te envuelves Dios tinieblas de que brota la luz que nos rechazas esto es especial la luz que nos rechazas escondida sin tu pecho tu espejo tú la sacas a la noche cerrada el entrecito de la divinidad su blanca sangre nunca escuché blanca la sangre no sé si está en el salmo eso habría que buscar el salmo luz derretida es lo que él ve una y otra vez en el cuadro de Velázquez es la blancura de Jesús claro todo es blanco porque el Cristo es blanco porque está muerto supongo que está muerto pero a la vez lo rodea una luz de como un áurea de resurrección un áurea de resurrección luz derretida también luz derretida es una expresión que llama la atención digamos y después mucho más ahí en parte no destacada sacudido muriendo tú rasgóse de alto abajo del templo el velo cárdeno siempre no tiene nada que ver con la poesía esto pero yo siempre que leí lo del que se había rasgado el velo del templo de arriba abajo me lo imaginé blanco entonces me llamó la atención lo del velo cárdeno el velo rojo sí claro sí sí rojo las tumbas abrieronse y los santos que dormían se hirieron para ver otra vez lo del cuerpo blanco para ver tu cuerpo blanco que en desnudez el padre retrataba desnudo destapas destapaste a nuestros ojos la humanidad de Dios con tus dos brazos desabrochando el mando del misterio nos revelaste la divina esencia la humanidad de Dios la que del hombre descubre lo divino da un montón de ángulos que por ahí a uno no se le hubiera ocurrido tomarlos en ese sentido no no pero está muy bueno porque primero porque retoma el tema de la noche no es decir y dice a la noche que es la que en el fondo es la noche del mal es la noche de las tinieblas es el triunfo de por un momento cuando Jesús muere la sensación es como si ganó el mal ganó la noche ganó el tentador no es bueno a esa noche él con esa con ese amor fiel de hombre de hombre y Dios pero con ese amor fiel de hombre él le saca el entresijo de la divinidad como que su blanca sangre es la de su entrega de ahí de esa herida y de esa entrega es que surge la capacidad de vencer a la noche dice el hirviente amor llagado la infinidad de Dios acotas en el cerrado templo de tu cuerpo es decir a él le sorprende en esto de como este Cristo es revelación de Dios y revelación del hombre como todo Dios puede estar presente y encerrado en el cuerpo muerto de Jesús hay algo que que se da de patadas con lo que uno entiende que es Dios o con lo que uno y entonces por eso es que él le admira lo dice y a la vez lo pone de patas para arriba este y la imagen del pelo y al final que vos dijiste destapaste a nuestros ojos la humanidad esa expresión destapar ante nuestros ojos la humanidad de Dios con tus dos brazos desabrochando el manto del misterio nos revelaste la divina esencia porque mire en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia primeros siglos de la iglesia siglo siglo III y siglo IV lo que estaba en juego con Arrio y es si y lo que defendió la iglesia es cierto decir el dogma es de que en en Cristo Cristo es hombre y Dios dos naturalezas en una sola persona es decir como salvar en la identidad de Jesús las dos naturalezas en una dice el problema de la modernidad dice Oleario González Cardenal es que no es que sea hombre y que sea Dios es en este siglo del siglo XIX y el siglo XX donde el tema es la subjetividad es el sujeto y es el el interior bueno en ese yo no es cierto que ese yo es el yo del del verbo hecho hombre donde está la conciencia donde está la conciencia humana de Jesús es la conciencia de Dios si acentuamos que en ese yo de Jesucristo está solamente la conciencia es como un Dios es como un hombre a media porque es un un Dios si aceptamos que es plenamente hombre entonces queda un Dios suspendido en la historia como si fuera un Dios automutilado entonces el problema es si y que él de alguna manera lo lo resuelve diciendo hay como un verdadero dolor dolor de Dios en el dolor humano es decir el tema es si Dios sufre no si el hombre sufre el tema es si Dios sufre y entonces acá él destapaste a nuestros ojos la humanidad de Dios un Dios capaz de sufrir y eso Olegario González Cardenal dice esto no va contra la imagen así perfecta de Dios siendo perfecta en el punto de que no impasible es la palabra que se estudia en la teología tradicional pero esto del sufrimiento de Dios que es el exalgo de la teología del siglo XX es como para nosotros lo leemos desde el sufrimiento pero para desde la intimidad hacia adentro desde Dios hacia adentro es la creatividad de su amor que se expresa su amor y su amor perfecto de esa manera para nosotros es vivido desde el sufrimiento ¿me explico la diferencia? es decir desde adentro es la creatividad del amor de Dios enamorado de su criatura que es capaz de responder con tremenda libertad ocultando de alguna manera su poder entonces en un momento dice González de Cardenal en un momento dice miren es como la parábola del hijo pródigo al revés dice es como el Dios ¿no es cierto? es el 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 Dios el hijo que se hace extraño de tal manera el hijo pródigo es el hijo es Cristo no es el el que se perdió y se hace extraño de tal manera que el padre tiene que salir a buscarlo ¿no es cierto? en donde más lejos está ¿no? pero en el hijo no es el el pecador el malo no, no es el hijo que se hizo extraño de tal manera que el padre tiene que ir a buscarlo donde está ¿no? así que en todo esto él vuelve a insistir que después cuando hay un momento que él habla de los límites ¿no es cierto? González de Cardenal que después vamos a tratar de ver de los límites de su teología desde el punto de vista católico ¿no? pero esta capacidad de Jesucristo muerto revelar quién es Dios y quién es el hombre seguimos ¿cómo van? bien muy bien bueno Luis hace mucho que no decís nada decí algo por favor adelante sigamos sigamos y Belén decí algo no sé me acordaba de Olga Orozco con esto de la noche que me gusta mucho cuando dice lo de que la poesía nos ayuda a mirar juntos el fondo de la noche en eso me estaba acordando ok ok bueno entonces seguimos Loli ¿no? el 8 el 8 me toca a mí el 8 te toca a vos bueno dale Flor yo me estaba acordando ahora perdón antes de empezar cuando yo leía sobre la muerte de Cristo en mi adolescencia en mis mutis porque ya tú sabes que no podíamos hablar era yo me preguntaba ¿por qué él eligió morir en la cruz y no se fue en un carro como él y él esa era siempre mi gran duda ¿por qué tuvo que sufrir tanto? ¿no? bueno esos eran mis meditaciones de adolescencia pero no se me vino a la mente ahora oyéndote hablar fíjate me llevaste lejos porque ya estoy llegando a lo bueno me toca el 8 una partecita dale sí a reposar con vidas cual la noche sobre la almohada de tu pecho palo desnudo y quieto con quietud de muerte que es vida eterna a nuestra frente hundida sobre el peso de nublados de dolores tempestuosos al reposo llamas a la congoja de que el alma vive quemándose a esperar y esta que me encanta la luz de Dios se espeja como enfoco dentro de tu corazón que ya no lave y es tu cuerpo cortina transparente del corazón tu blanco pecho quieto de la lámpara velo no respira lago sin onda retratando al cielo en su quietud serena y resignada nos da la lumbre inmoble y sin principio oh luz queda sin olas luz sin tiempo mar de la luz sin fondo y sin ribera mar de la muerte que no se corrompe y de la vida que no pasa mal ok precioso es que es un es un retrato es una pintura de de un lago como termina diciendo sin olas luz sin tiempo mar de la luz sin fondo y sin ribera la luz de Dios que se espeja como enfoco que ya no late o sea mirando al cuadro de Velázquez es que está escrito ahí su su visión ¿no? él por alguna parte yo vi alguna vez que cuando él habla de su cuerpo está desangrado o sea es un cuerpo que ya está desangrado que por eso es la blancura que él ve me parece ¿no? si no tengo mala memoria pero que sí que la luz de Dios se espeja como enfoco en el corazón que no late eso está precioso no porque aparte fíjense cuando habla de la cortina ¿no? este dice que como cuando dice ¿dónde es que dice? debajo y es tu cuerpo cortina transparente del corazón esta luz que envuelve al cuerpo de Jesús es la luz de Jesús resucitado ¿no es cierto? la luz sí es así es así este y lo que me impresiona es como habla mucho de la muerte este pero no este pero la luz poco a poco le va ganando ¿no es cierto? es así o luz queda sin horas luz sin tiempo mar de la luz sin fondo y sin revera mar de la muerte que no se cojo la vida que no pasa más bueno vamos ¿quién sigue ahora con sangre? ¿quién le tocó? Graciela estás mutada allá está bueno yo elegí el principio un poco para blanco sangre blanco Cristo que diste por nosotros tu sangre Cristo desangrado que el jugo de tus venas todo diste por nuestra rancia sangre en consoñado bueno ahí me parece muy fuerte como contrapone ¿no? su sangre a la nuestra ¿no? y después más adelante cuando dice sangre sangre por ti Cristo es la sangre vino en que ante la sed fiera del alma se estruja el universo los racimos de estrellas temblorosas que colgando de la celeste bóveda la parra que del eterno sol a nuestra tierra guarda que no la estando esos racimos de estrellas que distilan sino sangre acá me encantó me encantó la verdad que es todo muy intenso ¿no? sí más que truculento tenés que tener en cuenta que el sentido sangre en el sentido hebreo es la vida ¿no? es decir sí a mí me gusta mucho es la vida entera la sangre simboliza el fluir de la vida entera ¿no? sí es la la pasión la vida sí no es lo que habitualmente entendemos pero pero me gustó mucho el conjunto de imágenes de los racimos justo además vengo de soy medio mendocina y vengo de Mendoza así que ah te tomás el trozo del vino claro sí y los racimos de estrella la bóveda celeste siempre tiene esas imágenes así de se estruja el universo es como muy muy lindo la verdad me gusta mucho muy bien y después esa parte que dice oh Cristo del perdón tú nos perdonas aún antes de pecar así vivimos libres del torbellino que a la cima de perdición conduce esto está bueno para nosotros los dos actos de fe más fuerte de la fe cristiana primero es la la incondicionalidad del amor de Dios en ser creados no lo inventamos a Dios sino que Dios nos inventó a nosotros cuando cuando habla de Nietzsche en algún momento Namú nos enojan mucho con Nietzsche Nietzsche es el personaje del tiempo en esa época el que habla de la muerte de Dios y dice el problema de Nietzsche es un pecado de envidia tremendo de no poder ser el Mesías de no poder ser el superhombre es decir que es la tentación que tenemos todos nosotros es decir cuando nos inventamos el camino de la vida o el camino hacia Dios pensar que nosotros somos el el centro el que inventa todo es decir que es una tentación muy fuerte de esta época de este tiempo es decir ser espirituales tenerlo a Dios y haber recibido todo de Dios de tal manera que nos apoderamos de esa parte y sentirnos que somos los que lo proyectamos y lo inventamos es una tentación muy fuerte de este tiempo porque nos podemos sentir muy espirituales pero no respetar la alteridad esa primera de que somos pequeños creados por alguien que ya nos contiene y nos perdonó desde siempre es como que erramos el centro y que es en el fondo el pecado soberbe pero es cuando uno le pifia en el centro y entonces esta otra cosa que es con esta cosa de la culpa que tal machacunamente hemos vivido bueno Dios ya nos perdonó desde antes desde antes en Jesús igual la culpa sirve para hacerse responsable de los actos pero nada más es decir de alguna manera es decir un sentimiento es decir hay algo que me debe haber equivocado hay algo que está desordenado hay algo que le pude haber hecho daño a un tercero pero toda esa especie de pátina que hay sobre la culpa bueno en algún sentido nos ha hecho mucho daño pero bueno a veces tiramos tiramos el balde y el agua como diciendo nadie proyectarse hacia Dios es una autoconstrucción bueno ahí esa autoconstrucción hay una debilidad fuerte no sé si están de acuerdo pero de alguna manera ponerle la primacía a Dios en ese proyectarse como dijiste proyectarse esa autoconstrucción hacia Dios hay una tentación fuerte que es que nosotros estar en el centro y ese es el enojo que dice Unamuno que tiene con Nietzsche que en realidad Nietzsche está enojado porque no puede ser Dios bueno gente ¿cómo están? ¿están muy cansados? no para nada ah bueno porque nos van a quedar 20 minutos para terminar la ronda y después taza a taza y terminamos ánimo ¿quién sigue después de sangre la vida es sueño calderón de la barca justo al ojo estás muerto maestro o bien tranquilo durmiendo estás el sueño de los justos tu muerte de tres días fue un desmayo sueño más largo que los otros tuyos pues tú dormías Cristo sueños de hombre mientras velaba el corazón y di ¿soñabas? ¿soñaste hermano el reino de tu padre? ¿tu vida acaso fue como la nuestra sueño? ¿de tu alma fue en el alma quieta fiel trasunto del sueño de la vida de nuestro padre? di ¿de qué vivimos sino del sueño de tu vida hermano? hiciste nos la noche para el alma cual manto regio de ilusión eterna por ti los brazos del señor nos brisan al vaivén de los cielos y al arrullo del silencio que tupe por las noches la bóveda de luz estachonada y tu sueño es la paz que da la guerra y es tu vida la guerra que da paz entonces pero dinos algo aparte de leernos no se te escucha no es que no me hace acordar mucho a la a la parte de esta novela que me gusta de él donde el personaje principal va a hablar con él que es el creador del personaje principal y entonces él se pone pone como toda nuestra realidad como una ficción eso me genera bastantes dudas es como que nuestra vida es sueño y la muerte es un sueño también somos un sueño de Dios no sé me gustaría decirte algo etimológico morir y dormir en griego cuando es lo mismo es decir cuando hablan de que Jesús murió es que en la palabra griega es dormir como diciendo como si la resurrección fuera un despertar como decir la palabra no es como diciendo la palabra que utilizan en griego para decir morir no es una muerte para Jesús no es una muerte definitiva es casi como estar dormido entonces me parece que pega con esto del sueño es decir que como si este Cristo muerto que está aquí es un Cristo que está dormido es decir y entonces después va a introducir tu sueño es la paz que da la guerra y es tu vida la guerra que da paz ¿no? algo más quieren decir de este poema si no seguimos porque yo quiero decirles algo de paz en la guerra que lo tenía Teresa pero se nos fue así que lo voy a decir yo y después seguimos miren este paz en la guerra es un poema sobre la lucha espiritual y paz en la guerra es su primer novela este donde él cuenta esa experiencia en la guerra de los carlistas isabelinos cuando el sitio de Bilbao cuando él de chico sitiaron la este sitiaron la ciudad de Bilbao pero acá cuando lo refiere yo les voy a leer tres, cuatro habla justamente de esa de de esa paz que tenemos pero que todavía estamos en lucha interior ¿no? y a veces es una una paz que nosotros negamos la lucha interior por eso es una paz que no es vital ¿no? otros poetas hablan de la paz de sí una paz de los cementerios es decir una paz que no tiene vida en realidad la paz verdadera es la paz que tiene vida ¿no? aunque esté dormida en el cuerpo de Jesús ya estás en paz la de la muerte amigo tú que a traernos guerra descendiste a nuestro mundo guerra creadora manantial de deseos desmedidos huracán de las almas que levantan como olas sus ahíncos con la tema de anegar las estrellas en su seno y habla justamente de esta pelea que tiene Jacob con Dios ¿no? es decir como tantas algunas veces en la vida nosotros podemos tener una pelea cuerpo a cuerpo con Dios ¿no? entonces y sabe que peleando con el ángel de Dios sabe que le va a ganar ¿no? entonces antes que se vaya el ángel le dice Jacob pero bendecime antes de irte ¿no es cierto? y lo bendice y lo deja con el talón lastimado guerra con Dios como Jacob cuando iba en busca de su hermano pues padece fuerza la gloria gloria que es la base del que ansía la paz guerra que es gloria solo en tu guerra espiritual nos cabe tomar la paz tu beso de saludo solo luchando por el cielo Cristo vivir la paz podremos los mortales porque guerra de paz fue tu pasión ese es muy bueno ese verso guerra de paz fue tu pasión hay que sostener eso en la vida guerra de paz es su pasión no sé cómo si ustedes lo saben después me cuentan ¿quién sigue con el poema? ¿qué sigue? ¿Luisa Agosto? no ¿Marisa? Alba no es mía yo ya tuve uno bueno entonces decí la tuya Luisa porque ay creí que iba a tocar el timbre y zafaba como en el secundario no 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 ¿quién será la escuela del 12? ¿cuál es? no sé quién era yo tengo Rosa el 13 bueno dale vamos bueno ya Rosa es uno de los símbolos de toda la literatura universal ¿no? pero de qué manera trabaja el tema Unamuno como la rosa del salsal bravío con cinco pétalos blancos tu cuerpo flor de la creación bueno como en todo lo que leímos hasta ahora hay un juego de opuestos entre el blanco y el negro entre la paz y la guerra y acá lo explica perfectamente cuando dice después de donde dice Reyes dice más el cáliz de la rosa tu boca que es de mieles banal donde las almas van abejas derecha salida tu boca enchida de flores campesinas de parábolas que al corazón se meten se ha cerrado frente a la noche fría y tus dos labios como otra llaga son cual de tu pecho la que sellando tus entrañas se abre sangrienta boca de besar sedienta y que resuelva amores estas dos bocas del Cristo la boca de antes de la muerte que era la boca de las enseñanzas de las parábolas de transmitir de cumplir su misión en la tierra se contraponen violentamente con la con la otra boca la boca de la muerte que es como una llaga y marcando perfectamente la separación que se repetía en otras y Leo puedo leer el final tus dos bocas yertas de sed de amor callan fruncidas la lengua en la una el corazón en la otra reposan secos de haber tanto amado de tu boca manaron los decires que de consuno son fuego y frescura de tu boca el sermón que en la montaña dictó el eterno amor eterno el código la oración de tu boca que consuela de haber nacido a pena de morir como ya Graciela lo marcó con la parte de ella que se refería a la sangre la sangre nuestra es distinta a la de él como marcando que la sangre de Cristo es blanca porque la nuestra es sangre roja sangre de pasión de lucha de pecados de en cambio como que Cristo no merecía tener la sangre roja como si la sangre del nazareno fuera blanca justamente para marcar las diferencias nada más ok este está bueno ¿no? yo digo que este zarzal el zarzal bravío es este la cruz ¿no? yo me acuerdo mucho una vez estaba allá en Cuba allá en por Guantánamo donde estaba el cura Marcos y había una cruz de madera al fondo me dice no acá hicimos misa pero toda esa cruz estaba rodeada de como de no digo de azares pero sí de de una enredadera de hojas así verde como estaba lleno de vida y era primavera me gustó la cruz la marca del sufrimiento y de la entrega cubierta de eso fue azaroso porque fue que en realidad no es que alguien le puso eso sino que se le trepó en la cruz se le trepó esa especie de enredadera y me encantó y cuando yo leí esto del zarzal la rosa del zarzal bravillo pensé la rosa que surge de la cruz de la entrega de la cruz y de ti aprendimos los cinco blancos pétalos perdón Vicente los cinco blancos pétalos por la posición de él en la cruz pueden ser los brazos la pierna y la cabeza sí ¿por qué habla de cinco? no sé yo lo veo o no veo otra cosa se lo voy a preguntar se lo voy a preguntar a González de Cardenal a ver si me lo dice dale esperamos la respuesta de ti aprendimos divino maestro de dolor dolores que surten esperanzas surten para nosotros es una palabra violenta porque le surtió una piña pero en realidad es surten de surtidor es una palabra es una palabra es una palabra ¿no es cierto? y después el arroyo fuente me gusta esta imagen como un arroyo al sol tu cuerpo brilla vena de plata viva en la negrura de las rocas que ciñen su encañada las aguas corren y el coadudal es uno sobre el alma del cauce duradero nos bañamos en ti Jordán de carne y en ti de agua y de espíritu nacimos tú bautizas con espíritu santo nos sumerges en el mar en la mar increada que es luz pura eres Jesús cual una fuente viva que canta en la espesura de la selva cantares vírgenes de eterno amor Chan yo digo que me imagino vieron con el cuando uno mira el agua que orada la piedra y que cae y encima si es agua que cae iluminada por la luna o iluminada por la luz el agua que surge de la piedra es esa agua que le vence a la dureza este arroyo que corre me parece una imagen muy cósmica del agua que brota del mismo Jesús como agua viva es su gracia su vida bueno bien vamos a darnos un minuto para pensar cómo nos fue no tanto que reflexión porque reflexión ya reflexionamos un montón cómo nos fue en este encuentro bueno pasa siempre lo mismo leemos lo que vos nos mandás pero es totalmente distinto a después cuando vos das la clase y cada uno enriquece con lo que puede con lo que da es otra lectura completamente distinta a la primera que recibimos eso es mi experiencia personal yo a mí también la verdad es que cuando lo leí sola no me no me pude meter tanto y acá como que se me abre la puerta es como cuando uno va a ver una exposición y la ve solo y si no va a una visita guiada y descubre un montón de cosas que se le habían pasado por alto otra mirada otra mirada que más Gachi a mí me en realidad disfruté muchísimo pero cuando lo leí lo leí más como con menos información y más para ver qué me qué sentía y qué gustaba me pareció súper denso y profundo alto abajo ancho todas las imágenes que usa pero ahora en la clase como que por momentos se me hizo más difícil no sé estoy un poco cansada pero me encantan todo lo que seleccionó cada uno pero se me hizo como más denso todavía pero es por la porque es muy porque es muy intenso todo lo que escribe y es el viernes santo también no es cierto pero no muy lindo me parece increíble no había leído nada me encantó pero bueno la clase como que la estoy ahora estoy un poco mejor pero gracias ahora que estamos lo estamos grabando sirve después porque después se van a dar cuenta que un montón de cosas era eso incluso para valorar lo que ustedes mismos dicen me parece que sirve si uno tiene ánimos y gana volver a escuchar porque vamos a resistir la quien falta decir Magdalena Paricio quien falta y Olga yo quería encontrarle una estructura al poema quería ver si tenía hilos conductores y formas de organización no la encontré y creo que no la tiene son como partes pero son medio arbitrarias son como sus meditaciones que son a lo largo de distintos momentos de la vida y que le van surgiendo y después creo que las reúne pero sin una estructura sin un plan sino las deja salir las deja así como es el de existencial y de vivencial y muchas veces repite las cosas pero no importa porque las dice desde otro ángulo o con otra intensidad o sea es como una especie de fuegos artificiales que le salen de su pensar de su sentir de su fe de todo lo que es él yo creo que la primera parte es todo un camino que él hace de todo Cristo que se manifiesta y que es Dios que se manifiesta pero después la segunda y tercera parte lo va focalizando en objetos en partes del cuerpo o en la misma cruz y entonces va tomando símbolos y yo lo digo no vamos a tener otro encuentro sobre esto así que la segunda parte es para que la disfruten ustedes especialmente en Semana Santa pero está bueno porque son partes que él las toma las personifica y les da un simbolismo y si aunque se agarraran un solo fragmento y se se toman el trabajo de leer el texto de la Biblia que cita le van a sacar mucho jugo ¿no es cierto? es decir no por apurarse a leer todo el texto sino que agarren poquitos este me parece es que lo bueno es que en estos dos archivos tienen casi todo el poema porque son muchísimos los cuatro últimos versos son síntesis pero también son como lo que va diciendo en todo el poema ¿quieren que lea los cuatro últimos? que son en cierre es en la oración final ¿no es cierto? se llama ¿cómo se llama? sí oración final dale hijo del hombre humanidad completa en la increada luz que nunca muere mis ojos fijos en tus ojos Cristo mi mirada anegada en ti Señor yo creo que es precioso yo creo que lo que vamos a hacer es la vez que viene es darnos diez minutos para retomar con la oración final que es esta última parte que es la última página y ustedes tienen toda la semana santa para leer la segunda parte y entonces la idea sería ¿se acuerdan? yo voy a tratar de ocuparme del sentido trágico de la vida ¿no es cierto? o sea de la parte más filosófica y de Manuel San Manuel Bueno y Mártir pero si ustedes leyeron alguna novela estaría bueno que traigan lo que leyeron un poquito para comentarlo entonces vemos como Último Encuentro de Unamuno más la parte filosófica y ya más la parte en prosa ¿no? como él su pensamiento lo describe en una novela que se entiende más porque a veces en su propio pensamiento filosófico es más complicado Vicente dos cosas una le quería pedir a Loni que nos recomendó una novela que me vuelva vuelva a decir cuál era y y después la otra cosa que me pareció yo llegué a leer las dos series que mandaste así como para el principio bueno despacio pero bueno era mucha cantidad pero quería tenerlo visto y la verdad que me pareció como un retiro intensísimo de Pascua o sea es muy todas las imágenes que utiliza y como sobre todo la segunda parte también bueno todo como que en eso me pareció denso e intenso pero me me encantó lo que pasa que hoy llegué como medio como que se me hizo más difícil la clase también cuando elegimos solo versos es distinto porque pero bueno no se puede hacer de otra manera pero la verdad que me pareció intenso en ese sentido en el contenido en los sentimientos y aparte porque por ahí es mucho la cantidad que les mando pero yo digo como no la vamos a ver más trato de darle lo más así ya lo tienen está buenísimo yo lo quise leer todo así que bueno y gracias así que bien entonces el miércoles que viene vamos con eso con la parte filosófica y me parece que Marisa había agarrado la tía Tula ¿quién era la tía Tula? sí y Abel Sánchez bueno elegiste alguna de esas y nos contás algo bueno fenómeno así de alguna manera a través de y Alen que agarró otra novela Loli está buena Niebla también Niebla bueno y Olga también yo estoy leyendo unos cuentos no son novelas son cuentos está bueno que nos traigan una mención ¿no es cierto? ok y yo voy a tratar entonces de focalizarme más en la parte filosófica y este Manuel Mártir el bueno está bueno porque se lee fácil y no es tan larga es una novela bueno cuídense buena semana santa feliz pascua feliz pascua de resumen chau 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 muchas gracias cuídense chau gracias